¡Hola! Bienvenidos al canal de ProfesRack. En esta ocasión vamos a trabajar creando un visual en inglés. Ustedes, quédense viendo el video, activen la campanita y suscríbanse a nuestro canal para que aprendamos juntos. Este visual lo realicé haciendo uso de varios tipos de imágenes. El primero que utilicé fue imágenes en tipo GIF, utilizando parte de una secuela de imágenes que encontré en Google sobre Chun de Blacksheet. Y también este framework de TV para darle un aspecto más elegante. Fácil, en la descripción del video, luego les dejaré el archivo completo de PowerPoint para que ustedes lo descarguen y puedan modificarlo a su gusto. Algunas de las imágenes que descargué fueron este tipo de imágenes en GIF, que ustedes también pueden encontrarlas, para crear un material visual de verbos. Bien, que luego voy a convertir en video. Lo voy a editar acá en PowerPoint y luego lo voy a convertir en un magnífico video agregándole voz y todo lo demás. Como pueden ver, son imágenes muy divertidas y que a nuestros estudiantes, a nuestros niños, les van a encantar. Puesto que las imágenes GIF tienen este efecto. Nos dan movimiento y tienen poco peso para nosotros poder trabajarla desde PowerPoint. Si se fijan, son muy divertidas y creativas. Yo encontré muchas. No las voy a utilizar todas acá en el tutorial. Sin embargo, les voy a dejar, como les dije, el documento descargable en PowerPoint. Recuerden suscribirse a nuestro canal para nosotros poder continuar creando recursos y compartiendo con todos ustedes. Manos a la obra. ¿Cómo lo hicimos? Bien, yo les dije que para realizarlo utilicé varios tipos de imágenes. Pues, me fui a Google. En Google encontré la secuela de, como les dije, de Sean The Black Ship, la película. Ustedes pueden buscar de cualquier otro tipo. Utilicé estas por lo graciosas que son y que encontré muchas a la vez. Para lo del TV, ustedes pueden usar una computadora, pueden usar un TV, lo que más les guste. Yo escribo aquí, por ejemplo, TV Frame y selecciono PNG para que me traiga una imagen, como pueden ver, que no tiene el fondo debajo. Pues, es donde yo enmascaro mi otra imagen en GIF. Vamos a ver esta, si es posible. Se ve muy bien, salvo que ustedes saben que algunas veces las imágenes realmente, aunque digan que son PNG, no lo son. Simplemente yo la copiaría y me la llevaría a mi PowerPoint. Ahí la voy a trabajar para mandar al fondo la imagen en GIF. Así, se ve ese efecto que ustedes ven acá, en el ejemplo. Vamos. Imagen. Como les dije antes, algunas veces, aunque en Google nos diga que la imagen es PNG, algunas veces realmente no lo es. Entonces, ven, aquí tenemos ese problema. Algunas veces no lo es y tendríamos entonces que editarla. Una forma de hacerlo, ustedes lo pueden ver en otros tutoriales de nuestro canal, sería en formato, dándole formato a la imagen. Nos vamos a formato de la imagen acá arriba y seleccionaríamos quitar fondo, que nos daría un color morado, para nosotros poder eliminar todo lo demás. Si le doy clic ahí, se ve eliminar todo lo que tendríamos que trabajarla o marcar las áreas para mantener. Y así ustedes la van trabajando para que su marco del TV le quede perfecto. Bueno, yo creo que ahí está más que bien. Le daría entonces a mantener cambios. Ya, si se fijan, yo tengo este framework, voy a sustituir el que tengo viejo, lo voy a ampliar y siempre lo voy a traer hacia el frente. De este modo, la imagen que yo tenga en GIF va a quedar detrás. Y como ven, inmediatamente nuestro visual cambia y se ve sumamente agradable. Como pueden ver, entonces yo ya podría modificar ese texto, ponerle cambiarlo, agregarle palabras, agregarle oraciones. Todo va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Bien. Entonces, una vez que yo hago esto, podría ir... Para hacerlo más fácil, lo que podríamos hacer es duplicar esta. Control... Un clic derecho, duplicar diapositiva. Y simplemente deberíamos seleccionar otra de las imágenes que tenemos acá. La copiamos, control C. La copiamos, control V. ¿Verdad? La vamos a enviar al fondo. Clic derecho, enviar al fondo. Y vamos a eliminar la de abajo. La voy a ampliar un poco. La voy a ampliar un poco más para que no... El framework lo cubra completamente. Y voy a modificar la palabra. Este sería el verbo read o leer. Voy entonces a colocar de manera armónica el framework de TV. Debo colocarlo un poco más grande. Debo colocarlo un poco más grande. Debo colocarlo un poco más grande. Vamos a ver cómo se ve. Si se fijan, queda perfecto. ¿Verdad? Ahora, haríamos lo mismo. Duplicar diapositiva. Iríamos a buscar otra de las imágenes. Me llevo esta. Control C para copiar. Hago el mismo procedimiento. Si quiero, edito todas las imágenes de abajo primero. Y luego solo tendría que agregar los frameworks. Eso va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Aquí la amplio. Y este sería el verbo think. Pensar. Y de modo muy sencillo. Podemos crear y editar los títulos que necesitemos. Ahí está. Entonces tendríamos un efecto bien agradable. Que podríamos agregarle transiciones como les dije. Y luego simplemente tendríamos que convertirlo a video. Vamos a ver en transiciones. Ustedes elegirían la transición que más les guste. Vamos a ver particularmente. Les recomendaría una de estas que desvanecer. Así entrarían de este modo. Transiciones. Ustedes pueden seleccionar otras. Yo estoy utilizando esta para elegirlo. Entonces lo vamos a ver en tamaño grande. Como les dije. Ustedes van a poder agregarle voz. Agregarle un sinnúmero de efectos. Y luego convertirlo a video. Si se fijan. Nuestro recurso. Se ve genial. Y va a ser muy llamativo para nuestros niños. Lo cual va a ayudarles con el aprendizaje. Recuerden que para ahorrar tiempo. Es recomendable que ustedes descarguen todo lo que van a utilizar. Así tienen una imagen más clara de todo lo que van a poder hacer. Y así creamos visuales de gran impacto para nuestros alumnos. Espero que hayan disfrutado de nuestro tutorial. Suscríbanse a nuestro canal. Para poder seguir creando materiales y compartirlos con ustedes. Pueden descargar el archivo. Y dejarnos su comentario. ¿Qué les parece este recurso? Pueden compartir también algunos recursos que creen con toda la comunidad de aprendizaje. Suscríbanse a nuestro canal. El Profesrad. And see you next time. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!